Los días viernes, nacen dos seis flageos, hasta hay que ir viendo Hoy es viernes, ¡Yaumina! ¡Por favor! Estos son los éxitos de Yaumina Capé De la mano de DJ Diego Fernández Siempre te vi Con una amiga nada más A quien llamar y con quien salir Y conversar Duro sospeche Que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer Un gran amor Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por este amor Que nunca fue De los dos Hoy es viernes, ¡Yaumina! ¡Por favor! Estos son los éxitos de Yaumina Capé De la mano de DJ Diego Fernández ¡Qué rico! Con el calor de Trinidad Rony, Coca-Cola Dame un beso, Lola Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Rony, Coca-Cola Dame un beso, Lola Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola, con el calor de Trinidad, en una noche tropical, estando juntos frente al mar, Lola me enseñó a tomar. Y bailamos hasta amanecer, y yo mi amor le confesé, nos abrazamos otra vez, tanto calor nos dio más. Y bailamos hasta amanecer, y yo mi amor le confesé, nos abrazamos otra vez, tanto calor nos dio más. Recuerdas cuando fuimos novios, me querías mucho, te quería mucho, nos amábamos. Nos íbamos a casar, de repente, desapareciste de mi vida. Ya no me dejaron verte, sabía que estabas muy lejos, no tenía tu dirección, y desde tu partida, te anduve buscando. Siempre te mandé, cartas y cartas, donde yo creía, que podrías estar. No había contestación, un día una de esas cartas, cayó en tus manos, y así fue, como te encontré. Y así fue, como me enteré, por tus propios labios, que eras fruto prohibido. Y así fue, como me enteré, por tus propios labios, que vivías con otro amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Que yo soy tuyo, eso mi amor, nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno, y estoy por ti como en las nubes. Que tú eres mía, eso mi amor, nunca lo olvides, porque sin mí te perderías, por un camino largo y triste. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Yo no vi las flores marchitar, ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecía no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con crecer Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con crecer Me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser Y no lo fue En este momento estoy extrañándote mucho Recordando aquellos instantes En donde estuvimos juntos y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor Amor, qué corazón tuviste tú Que me pudo abandonar Que voz y voz tan fuerte tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió 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 Gracias por ver el video.